Acá está el Internacional Convite, Juventud, Alegre, Los Quichés, al ritmo de Miguel Ángel Zul y Sumarimba Orquesta. Vamos a brindarles los aplausos, por favor, público. ¿En dónde está el público de esta tarde? Quiero escuchar los aplausos. ¡Vengan! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saca la cabecita, mueve la cabecita... Vacab mandar, dove, real. Sacaba cabecita, mueve la cabecita... Saca la cabecita, mueve la cabecita ¡Vaya, vaya! Pusir a mi tortuga ya no puede caminar Pusir a mi larga pata ya no puede pachanear Pusir a mi tortuga ya no puede caminar Pusir a mi larga pata ya no puede pachanear Pusir a mi larga pata ya no puede pachanear Pusir a mi larga pata ya no puede pachanear Pusir a mi larga pata ya no puede pachanear Pusir a mi larga pata ya no puede pachanear Pusir a mi larga pata ya no puede pachanear Saca la cabecita, mueve la cabecita 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 Y ahora todos nos siguen bailando Con este paso se abraza Que dice Acállate, levántate, acállate, levántate Acállate, levántate, moviéndote Como la tundurita Saca la cabecita, mueve la cabecita 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 Pero con poco Con poquito Y superado Vamos a seguir disfrutando, damas y caballeros Un saludo especial ahí a todos los muchachos Integrantes del Comité de Juventud Alegren los quiches Es su último ensayo, previo a su presentación Para el día de mañana Yo quiero caderas sin balas Bailando a hacer ritmo Yo quiero caderas sin balas Moviendo tu cuerpo Yo quiero caderas sin balas Yo quiero que lo baile Saludos a los mil amores Diego Hernández Yo quiero caderas sin balas Vamos a bailar Bailando en caderas Yo te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo gira Sacando las caderas Chocará Yo quiero caderas sin balas Bailando a hacer ritmo Caliente Yo quiero caderas sin balas Bailando a su bala Ardiente Yo quiero caderas sin balas Moviendo tu cuerpo Ardiente Yo quiero caderas sin balas Yo quiero que lo baile Caliente Dejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejadejade Pero... Chíbala, chíbala. Peñita. ¡Vamos adelante! Ya, ya, ya. Nos pulsamos de quita, vamos a bailar. Bailando caderas, no te voy a enseñar. Se trata de bailar y tu cuerpo quida. Salta con las caderas, chocará. Yo creo caderas sin parar, bailando ese ritmo. Caliente. Yo creo caderas sin parar, bailando es bala. Caliente. Yo creo caderas sin parar, moviendo tu cuerpo. Enfrente. Yo creo caderas sin parar, yo quiero que lo baile. Caliente. Vamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Deja de caderas, no voy. A bailar, deja de caderas, no voy. A gozar, deja de caderas, no voy. A bailar, deja de caderas, no voy. A gozar. A bailar. A bailar, deja de caderas- Arriba la manita, arriba la mano, chicos y chicas, arriba la mano, arriba la mano. Eso, qué bonito. Venga el aplauso del público, el aplauso, el aplauso para este sensacional convite que tenemos por acá. Es el último ensayo general. ¡Oye! Enrique Jalelo. ¡Ojique! 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 ¡Eso! Maravillosa presentación, Walter. Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos más fuertes, por favor. Y esta melodía que viene a continuación también es inspiración del gran maestro y compositor Miguel Ángel Zul y su marimbo orquesta, por favor. El son San Pedro Jocopilas. 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 También tu cuenta si yo, coche y la vida de los dones, 하나 Episwater. Como la vida de cada ser humano que tiene dentro de sí, su propia historia. Quizás para algunos la historia que contar sea totalmente buena Quizás para otros la historia no haya sido del todo buena Pero cada quien ha tenido que vivir Su propia historia Que en esta oportunidad se convierte, se convierte en vida Agradecidos con la vida Agradecidos con un ser supremo que yo Que yo lo identifico como un Dios A mi idea A mi semejanza Pero es ese Dios Que me escucha Pero que no me responde con palabras Que me responde con actos Que me responde con bendiciones Que me responde con trabajo Que me responde con salud Que me responde con bienestar Ese es el Dios La bendición de él La bendición de Dios Hoy solo nos reza decir Muchas gracias Quizás no sean las palabras adecuadas Quizás no sean las palabras correctas Pero es el agradecimiento Pero es el agradecimiento que yo siento Y que manifiesto Y que hoy me quiero convertir en el portavoz de todos los acá presentes Hemos aprendido a vivir Hemos aprendido a respirar Hemos aprendido a respirar desde muy niños Esa es una experiencia única Porque pueden existir muchos abuelos Porque pueden existir miles de abuelos en el mundo Pero tú has sido el indicado Para guiar a una familia Para guiar a unos hijos Para guiar a unos nietos Si tú eres padre de familia También te conviertes en un guía Muchas personas detrás de ti Dependen de tu trabajo diario Quizás nadie te lo diga Quizás nadie te lo repita Pero hoy te quiero decir Que tú eres la persona más importante Para tu propia vida Créetelo Llévatelo de acá Te lo digo yo Y te lo digo con toda certeza Te lo digo con toda confianza Eres tú la persona más importante de esa vida Que nadie Que nadie en este mundo Te haga creer lo contrario Que nadie en este mundo Que nadie en este mundo Te haga cambiar de mentalidad Y te haga saber Lo gran importante que eres Para esta sociedad Para la vida De los que dependen de ti Para la vida De los que te quieren de verdad Para la vida De los que te llevan en el corazón Caminamos y deambulamos por esta vida Sin imaginarnos El cariño que muchas personas nos guardan Que quizás no nos lo dicen Que quizás no nos lo manifiestan Pero que los siglos sienten en su corazón Y quizás se lo demuestran con un acto Quizás se lo demuestran con una sonrisa Quizás se lo demuestran con una mirada Pero ese es el lenguaje De aquellos que quizás no hemos aprendido A decir muchas gracias Por eso hoy En esta noche Y en este momento Yo te invito a que con un aplauso Le demos un gracias a nuestro Dios Que está allá en el cielo El que no me aplauda Es porque no tiene nada Que agradecerle a la vida Regáleme ese aplauso por favor Que Dios los bendiga a todos Que Dios los ilumine a todos Que Dios los acompañe a todos Mientras haya vida Mientras haya existencia Mientras haya fuerza y voluntad Se puede salir adelante Se puede seguir adelante Hoy te lo dice El Internacional Convite Juventud Alegre de los Quichés Desde la primera hasta la última pareja Hace 18 años Don Juanito Hernández Y Doña Augusta Pérez Iniciaron Con esta Que para muchos Parece que fuera una locura Con esta idea Que no muchos creían Pero que con el pasar del tiempo Con el pasar de los años Fueron entendiendo Cual era el mensaje De esta tradición Hay nada más Hay nada más Yo quiero pedirles El aplauso más fuerte De todo el público presente Por favor Más fuerte el aplauso Para las parejas del convite Muchas gracias A prepararse bien El día de mañana La presentación será fenomenal Nos estamos preparando Para la edición Número 18 De El Internacional Convite Juventud Alegre de los Quichés Muchas gracias También Maestro Miguel Ángel Zul